¡Suscríbete! Justamente ahorita estoy tratando de ver los tweets que me vayan mandando poco a poco Y también ahí voy a estarles publicando la información más completa de todo lo que les estoy platicando aquí en el programa Igual pueden usar el hashtag DixoTV para igual contactarse conmigo Voy a estarlos tratando de revisar constantemente Y bueno, hoy vamos a tener un invitado que nos iba a platicar sobre un startup aquí Que están haciendo en la Ciudad de México, pero no pudo llegar por el tráfico Así que más o menos improvisamos un poquito el lugar, bueno, los temas de hoy Y vamos a empezar primero con restaurantes, luego una exposición, teatro, talleres, talleres no eventos Y acabar con dos lugares de compras diferentes, o sea lugares a donde ir a comprar cosas Pero que no son el típico lugar al que normalmente vamos Entonces tenemos poco tiempo, a veces parecería que no, pero se va volando Entonces voy a ir empezando rápidamente a darles algunas recomendaciones La primera, como les decía, es un restaurante Que este, la verdad yo no sabía que tenía tres sucursales cuando fui Yo juraba que era una, porque pasando por Álvaro Obregón se ve Y es un edificio bastante grande, un poco neoyorquino Ya saben, como edificio, paredes de ladrillos medio acabadas Con alguna que otra fotografía, tanto de clientes como alguna que otra foto vintage Alguna que otra parte pintada, como todos los, se ven como las partes de metal del edificio Como muy, pues si digámoslo muy neoyorquino al estilo, muy hipster hoy en día podremos decirlo Pero que es, es una hamburguesería tal cual, se llama Burger Bar Joint Y en este lugar van a encontrar realmente una gran infinidad de hamburguesas Yo entré un poquito escéptico de lo que iba a encontrar ahí La verdad me daba un poquito de miedo ver lo que me podría encontrar Pero cuentan con una variedad impresionante de hamburguesas Varias entradas, como también varias ensaladas Que es algo que me sorprendió De hecho, hace rato se vio una foto de una ensalada Que se ve chiquita en la foto, pero fácilmente la comen dos personas Y esos triangulitos que ven ahí son de queso parmesano Que la verdad estaba deliciosísimo Entonces pueden encontrar cualquier clase de platillos Digamos, si son de muy buen comer, como yo a veces Pueden pedir, digamos, una sopa minestrone Una crema de queso para empezar Unos chicken noodles Pepinillos fritos, aros de cebolla Calamares fritos, etc, etc, etc De ensaladas, yo la que pedí fue la de arugula Y la verdad estaba deliciosa Y también probé la griega, que estaba muy, muy buena Pero la de arugula simplemente le ganó a todo Y de hamburguesas, no sé Tendrán unos 20 o 30 tipos diferentes de hamburguesas Que como pueden ver son bastante grandes O bastante, están muy, muy bien servidas Como para darles algunos ejemplos Tienen la BBJ Burger La Burger Bar Joint Burger Que en general todas son carne de 7 onzas Este, de carne angus Con salsa BBJ Pepinillos fritos Lechuga, jitomate y cebolla Tienen la Giro Burger Que también es carne angus Con salsa tzatziki Queso feta marinado Y cebolla encurtida Tienen una hamburguesa de portobelo Que además de, en vez de pan Tiene hongos portobelos Arriba y abajo Tienen una de puro camarón Este, camarón cristal Con arugula y otras cosas Tienen La psst, psst Que es de carne angus Jitomate, lechuga italiana Aros de cebolla blanca Y queso cheddar Entre muchas otras Y la verdad lo que a mi más me llamó la atención Son como sus especialidades Por llamarlas de alguna manera Especialidades mexicanas Que son tal cual Hamburguesas inspiradas De alguna forma O con algún toque mexicano Tienen por ejemplo La Aztec Burger Que es carne angus marinada En salsa de chile pasilla Gratinada con queso Monterrey Jack Con aguacate, chicharrón Juliana de tortilla Crema Y hay aros de chile pasilla Tienen otra por ejemplo Por ahí que aquí no tengo el nombre No lo encuentro Que es de frijoles Tienen una que es de pastor Otra de barbacoa Entonces tienen todo tipo de hamburguesas Para todo tipo de gente Para vegetarianos Y para amantes de las carnes Además de que varios platillos Y por si fuera poco Al momento de pedir tu hamburguesa Te preguntan Qué tipo de De cómo decirlo Se me acaba de ir el nombre Condimento No es Bueno de acompañamientos quieres Digamos unas papas gajo Papas fritas normales Tienen unas papas que son Como papas Digamos Papas fritas Papas sabritas O tienen incluso Los pepinillos fritos Entre muchas otras cosas Y como les decía Tienen tres sucursales La original que es la de Polanco Que está en Lago Alberto 320 En la colonia Nahuac No es tanto Polanco Pero adentro de lo que es Parques Polanco Tienen otra Que es a la que yo fui Que es la sucursal De la colonia Roma En Álvaro Obregón Número 100 Es muy fácil de ver Prácticamente en la esquina Con Orizaba Y frente a Casa Lam Y acaban de abrir Hace una o dos semanas La sucursal de Universidad Que está en Avenida Universidad 110 Casi en la esquina Con Eje Sur Me parece que está Dentro de una plaza Esa no la he visto La verdad es No la ubico muy bien Donde está Pero me parece Que está dentro de una plaza El costo promedio Por persona Va desde los 200 A los 300 pesos Lo cual se me hace Un precio bastante accesible Para la cantidad De comida Que incluye Y pueden buscar Más información De ellos en Facebook Buscándolos como BurgerBarJointMéxico Pueden poner Facebook.com Todo seguido Diagonal BurgerBarJointMéxico O buscarlo tal cual En el buscador Y pasando un poquito A lo que es la cultura Les voy a platicar Sobre un museo Que antes Estaba de moda No es un museo Pero si es un museo Que es No sé si El año pasado Más o menos A principios mediados Se puso muy de moda Una nota Sobre el museo De las relaciones rotas Que me parece Que estaba En Belgrado Ahorita no recuerdo En Croacia Este Que tal cual Era un museo Donde presentaban Diferentes objetos Relaciones que se habían roto Digamos Que el osito de peluche Del novio Que te cortó hace años Que Los lentes No sé qué Los vestidos de novia Etcétera Etcétera Entonces esta Exposición O este museo Inició en Croacia Y poco a poco Se empezó a poner como Pues no decir de moda Pero empezó a llamar Muchísimo la atención Desde que lo inauguraron Y por lo mismo Digamos que los creadores Que tienen nombres Muy extraños Y ahorita no los puedo Decir O Linca Vistica Y Drasen Grupsic La verdad no sé cómo se pronuncia Porque tienen varias letras Extrañas Empezaron como a hacer Esta exposición Un poco más itinerante Entonces empezó a viajar Por todo el mundo Y en cada país Se dedicaron a hacer Una convocatoria Para recibir todavía Más objetos Con nuevas historias Entonces Es una Es un museo En el que vas a poder Encontrar diferentes tipos De objetitos Como este zapato De bebé Como los brasiles Que se vieron hace ratito Este De todo tipo Y de todo el mundo Acompañados Siempre por una pequeña ficha Museográfica En la que te explica Como La razón de ser De ese objeto O de esa colección de objetos Como la que vemos aquí atrás Y vas a encontrar Y vas a encontrar historias Impresionantes De No sé La señora que conoció Un soldado Durante la guerra Y cuando acabó la guerra Se escribieron Se conocieron Fueron Bueno Fueron felices Por llamarlo de alguna manera Y después cortaron O se murió el soldado Historias de Una mujer heterosexual Y una mujer lesbiana Que se juntan Durante dos años Prácticamente se casan Y al final Una por no querer salir Del closet Corta la otra Historias Pues de todo tipo Por ejemplo La de los Brasiles Que se vio atrás Nada más dice Ustedes saben por qué son Y la firman dos hombres ¿No? Hay Bueno Todo tipo de cosas Hay una playera De una Spartan Race Por ejemplo Del año pasado Que es por alguna persona Que cortó A su novia Al acabar la Spartan Race Hay unas Por ejemplo Que se me hizo muy interesante Que ahorita no encuentro bien Cuál era Pero Ahorita no recuerdo muy bien Pero una mujer Por ejemplo Que quemó el vestido De su esposo Nunca te dice Que era el esposo Pero por todo lo que te escribe Podría ser como un narcotraficante Porque dice Odiaba tus armas Odiaba tu agresión Odiaba todo 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 Traté de quemar el vestido Y luego lo apague ¿No? Como Va por ahí Vas a encontrarte Planchas Corsets Hay incluso un cuadro De una vagina Que ahorita no se puede ver Si sientan el link Que ya tuite En Arroba MX Bajo DF Van a encontrar Esa es la tercera imagen Es un cuadrito muy pequeño De varios colores Que realmente se ve como una vagina Y la historia es básicamente Que le contagiaron Nunca te dicen que virus Pero algún virus O lo estás metiendo con otras ¿No? Entonces van Son historias De todo tipo También te puedes encontrar Por ejemplo Pistolas Lavadoras Este Un frisbee Por ahí Incluso Justamente la imagen Que se ve aquí atrás Que es una Son mil grullas de origami Que tienen algún significado Ahorita la verdad No recuerdo cuál es Pero es un hombre Que cortó a su novia Y me parece que Para volver con ella Le regaló Esta Esta colección De grullas de origami Etcétera Etcétera Ella obviamente No lo aceptó Y lo donó al museo Entonces es una colección Bastante interesante De objetos Con historias Que no les voy a mentir Puede haber historias Muy aburridas La típica historia De la quinceañera O del niño de dieciocho años Que se enamoró El amor juvenil Y me cortó Y no pasó nada Hasta historias Bastante interesantes Y bastante fuertes Que vale la pena Conocer ¿No? Como les comentaba Esta es una exposición Realmente no es que hayan Abierto un museo Pero Durante este mes Y hasta el mes de Ahorita no tengo el dato Pero hasta junio Me parece que es Lo que es el museo Objeto del objeto En la colonia Roma Se convierte en el Museo de las relaciones rotas Y para los que no saben Donde está Se encuentra en Colima 145 En la colonia Roma Es muy fácil de llegar La verdad El costo De entrada es de 40 pesos Admisión general Y 20 si eres estudiante Maestro O persona de la tercera edad Y se encuentra abierto De miércoles a domingos De 10 de la mañana A 6 de la tarde Igual si quieren más información Sobre el museo O sobre la exposición Pueden entrar a www.elmodo.mx Buscarlos en facebook Como museomodo O en twitter Como arroba Museomodo Todo junto De todas formas En arroba MX-DF Ya está un poquito La información Para que La puedan checar Incluso ahí vienen Algunas de las historias Que les estuve platicando Ahora pasando Bueno siguiendo Con la cultura De alguna manera Pero llegamos un poquito Más al tema del teatro Esta es una Les voy a platicar Sobre una obra De la que de hecho Ya habíamos hablado aquí Pero lo hablamos muy Por encimita alguna vez Que se llama Adiós Carlota Esta es una obra Que cuando hablamos Hace yo creo que Seis meses O si no es que Poquito más Se estaba presentando En el foro Shakespeare Era una cosa Muy pequeña Pero por el tipo De obra Que realmente es impresionante Fue creciendo Fue creciendo Fue creciendo Y se está presentando Justamente en este momento En el castillo De Chapultepec En el Alcázar Que es un impresionante Lugar Y además va muy bien Con la historia Como les decía La obra se llama Adiós Carlota Y básicamente Se refiere a Carlota A la que fue La emperatriz de México Y como pueden ver Aquí atrás Se ve la Una marioneta Súper realista Si no es que Puedo llamarla De alguna manera Hiper realista Llena de emociones Y entonces Es una obra De marionetas Muda Que además No es para niños A pesar de que son marionetas En la que te cuentan Los últimos días De Carlota Viviendo Entonces básicamente Es ella recordando Toda su relación Con Maximiliano Desde que lo conoce La manera en la que Maximiliano Le pone el cuerno Y la manera también En como La Carlota Se vuelve loca Entonces Lo hace como Digamos Es una obra Bastante Bastante interesante Aquí Digamos En palabras De los mismos De la obra Habla de que Se han escrito Muchísimas historias Acerca de Carlota Pero este es un Proyecto Pluridisciplinario Porque no nada más Es marioneta Sino es teatro Es dramaturgia Es todo tipo De disciplinas Artísticas Mezcladas Haciendo una obra Que realmente Les gusten O no los títeres Es simplemente Impresionante Vale muchísimo La pena verla Además Se me hace un precio Muy barato 250 pesos Y por ser De Limba Me parece que tiene Descuentos para Como siempre Estudiantes Alumnos Y personas de la tercera edad Y se está presentando Bueno Digamos Los últimos Miércoles Jueves Este Los últimos dos miércoles De abril Este Básicamente es Hoy Y mañana también El jueves A las 8 y media de la noche En el Alcaza Del castillo de Chapultepec No les doy la dirección Porque básicamente Es la primera sección De Chapultepec Y está Bueno Si quieren saber más de ellos Pueden buscarlos En el twitter De la obra Que es Arroba Adios Carlota Todo junto Y de todas formas Este Ya subí a mx En arroba MX-DF En el twitter Una Este Una nota Con la información Completa Y todavía Los costos Etcétera Etcétera Y varias fotografías Que ahorita No pudimos poner Pero para que vean Más o menos La calidad de las marionetas Que se están manejando En la obra Realmente vale muchísimo La pena Si pueden Vayan Dense una vuelta Si no la pueden ver Ahorita Esta obra Está de gira Por todo el país Y seguramente En uno o dos meses Va a volver al castillo De Chapultepec Ya les estaríamos Platicando un poquito Más sobre Cuando va a estar La obra Ahora Dejando a un lado Lo que es el teatro Ya llevamos la mitad Del programa Y todavía faltan Varias cosillas Que platicarles Les comento Que este sábado El sábado 26 de abril Va a haber un taller De cerveza Para que tú puedas Elaborar tu propia Cerveza Artesanal Desde cero El taller va a ser En La Graciela Que es este taller De cerveza Restaurante En la colonia Roma Que de hecho No sé si ya hemos Platicado de este lugar Pero básicamente Tú vas allá A tomar cerveza Hecha directamente En el lugar Y a comer un poquito Algunos platillos Bastante sencillos Pero este sábado De 11 de la mañana A 5 de la tarde Va a haber un taller En el que además De que te va a incluir Un poco de comida Este Y un vaso de cerveza Te van a dar el curso De cómo preparar La cerveza En tu casa Desde cómo Seleccionar los granos Hasta cómo fermentarla O cómo Si es fermento De cómo fermentar La cerveza El costo Es de 580 pesos Por persona Y si quieren Apartar su lugar En el taller Les recomiendo Ir directamente A la Graciela Que se encuentra En Orizaba 163 Casi esquina Con Querétaro Es a unos metros De Querétaro De hecho está Querétaro La nacional La botica Y luego Luego está el Graciela No hay mucho Pierde Recuerden Es este sábado 26 de abril De 11 de la mañana A 5 de la tarde En la Graciela En la colonia Roma Otro evento Que este si no Les voy a estar Platicando todo Porque son Más que un evento Es digamos Un festival Que está organizando Los colegas De Time Out México Porque es su segundo festival Digo su segundo aniversario Entonces Lo que es el viernes El sábado Y el domingo Van a estar organizando Este festival En Santa María la Rivera Que es una de las colonias Más bonitas De toda la ciudad Y además De las menos valoradas Digo Los que han conocido Este lugar No nada más tienen El Museo del Chopo Tienen el kiosco Morisco Tienen la segunda sucursal De Casa de Toño Que además es la más bonita Tienen El Museo de Geología Entre muchos Muchos otros puntos Muy interesantes Entonces Lo que es el viernes El sábado Y el domingo Va a haber diferentes eventos Desde conciertos Exposiciones Talleres Visitas guiadas A través del Museo del Chopo Digamos que la sede principal Es el Museo del Chopo Este Va a haber Este recorridos gourmet A través de la colonia Este Ya creo que ya mencioné Conciertos Incluso va a haber shows De stand-up comedy Este Entonces Dense una vuelta Van a estar prácticamente El viernes Es nada más A las 8 de la noche El sábado Es de 11 de la mañana A 8 de la noche Que además Vale la pena mencionar Que durante este momento También va a estar El Festival del Libro Y la Rosa De la UNAM Adentro del mismo Museo del Chopo Y es de alguna manera Parte del Festival De Time Out Este Y el domingo Va a ser de 11 de la mañana A 3 de la tarde Más o menos Ese va a ser un recorrido De Bici Gourmet Entonces lleven su bicicleta Y prepárense a conocer Los diferentes rincones Para comer en la Santa María la Rivera De todas formas Igual ya estoy tweetando Un poquito de información Al respecto Y el siguiente evento Ya es digamos Un clásico Por llamarlo de alguna manera En la Colonia Juárez Ya de hecho Uno de los primeros programas Vino Carolina Kopeloff A platicarnos Sobre lo que es Casa Fusión Que es este ¿Cómo llamarlo? Empezó siendo un bazar El bazar fusión De diseñadores mexicanos O que trabajan en México Y artistas Que básicamente venden Sus productos ahí Entonces puedes encontrar Muebles Puedes encontrar arte Puedes encontrar Incluso zapatos Hechos a la medida Y en unos 600 700 pesos Que es lo mejor de todo Joyería Bolsas Etcétera Etcétera Pero Una vez al mes Están organizando Lo que se llama El verde fusión Que es Por llamarlo así Como La casa fusión Se convierte En un bazar De productos sustentables De diseños sustentables Y de diferentes cosas Como de Para hacer tu propio huerto En casa O cosas Muy similares Tal cual En palabras de ellos Es Diseñadores que trabajan En la generación De ideas verdes Y sustentables Producidos con ingredientes Naturales Que protegen tu salud Y son amables Con el medio ambiente Entonces Puedes encontrar Todo tipo de cosas Yo fui al pasado Y encontré Por ejemplo Una huerta orgánica Bueno Para hacer tus propios Productos orgánicos Muy chiquita Que se convierte Como en un invernadero Y además Muy barata Trae incluso Las lámparas Para mantener tus plantas Si son de sol Tenerlas calientes O con suficiente luz Si son de sombra Para darles la suficiente sombra Y además Regarlas Y por si fuera poco Va a haber jazz En vivo Durante todo el fin de semana Para todos los que les gusta El jazz Especialmente el viernes A las 2 de la tarde Se va a ver Como una Fusión de pizza Y groove Para los que les gusta Este tipo de jazz Y es totalmente Entrada libre Como les decía Está en lo que es Casa Fusión Que se ubica En la calle de Londres Ahorita no tengo La dirección A la mano Pero es la calle de Londres Prácticamente Una cuadra Antes de lo que es El museo de acera Y va a ser Este viernes Sábado y domingo Todo el día Básicamente De todas formas Pronto les voy a estar Poniendo la información En twitter Para que le echen un ojo Y Se nos estaba así Acabando el tiempo Ya nos quedan Nada más 10 minutos El siguiente evento Es la fiesta Del libro y la rosa Que Bueno ya es toda una tradición En De la UNAM Que a partir del día Mundial del libro La UNAM organiza Esta fiesta En la que realmente Hay muchos eventos culturales Este Lecturas Presentaciones de libros Talleres Etcétera 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 Pero el mayor fuerte Es la venta De todo tipo de libros Entonces Se va a estar presentando En lo que es El centro cultural universitario De la UNAM En el antiguo colegio De San Ildefonso Como les platiqué En el Museo del Chopo Y En el centro cultural Universitario Tlatelolco Son diferentes días O a diferentes horarios Por ejemplo El Hoy Empezaron en el centro Cultural universitario Y en la Casa del Lago El sábado Va a estar en el Antiguo colegio De San Ildefonso De 10 de la mañana A 6 de la tarde El sábado También en el Museo del Chopo De 11 de la mañana A 8 de la noche Y el domingo En el CCU Tlatelolco De 10 de la mañana A 6 de la tarde Entonces Hay muchos eventos Relacionados a este Festival de Libro y la Rosa 2014 de la UNAM Pero Vayan Chequen los libros que tienen Son opciones Bastante interesantes Y además Siempre es muy agradable Darte una vuelta por ahí Y conocer las diferentes Eventos y opciones Que está organizando la UNAM Porque son cosas muy interesantes Muy agradables Y valen muchísimo la pena Ahora ya pasando Dejando a un lado Los eventos Este Les voy a platicar Otro lugar de libros Pero este es el típico lugar de libros No es la librería Gandhi No es nada Esto Es un lugar llamado Under the Volcano Books Que Yo me encontré Casi de chiripa Porque En Foursquare Había encontrado un lugar Llamado American Legends En 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 la Condesa Y un día que estaba ahí Tomándome un café Estuve viendo como los lugares De hecho pensé En ir a comer a American Legends Yo no sabía ni que American Legends Yo ni siquiera sabía que era Pero bueno Empecé a caminar Y de pronto Me encontré con una pila de libros Tirada en el suelo O sea tal cual En el suelo había como unos Cinco o seis libros en inglés Este Y un letrerito que decía Under the Volcano Books Que de hecho es este letrero Que está aquí atrás En la foto Y era un edificio Bastante viejo De la Condesa Yo diría que de los años 40 Art Deco Si no mal Si no me equivoco Y además sonaba como música De Smiths Este Velvet Underground Etcétera Etcétera Entonces decidí entrar Y me encontré que en la parte de abajo Es un restaurante llamado American Legend Todavía no lo pruebo No les puedo platicar de ese lugar aún Pero de hecho el edificio fue creado Como para los Este Soldados de algunas guerras Creo que de la Segunda Guerra Mundial Este Que vivían en México No entiendo muy bien Cómo funcionaba el edificio Pero el punto es que ahorita Es como este lugar para expatriados Entonces en el piso de arriba Se convirtió en una Librería De libros En inglés Y además de segunda mano Entonces Si yo Rodrigo Tengo un libro en inglés Es que ya leí Y lo quiero Digamos Donar a alguien más Voy ahí Se lo regalo A la gente de Under the Volcano Books Y ellos lo revenden En unos No sé 20, 30, 40 100 pesos máximo O sea son libros muy baratos Como les decía Segunda mano Pero en inglés Y lo mejor es que buscan Digamos especializarse en libros Ya se hacen mexicanos En libros de historia mexicana O en libros de historia en general De geografía mexicana O Libros que le enseñen A los expatriados Que viven en México Más sobre la cultura mexicana O Para los mexicanos Que estamos aprendiendo inglés Podamos practicar nuestro inglés Con otros tipos de De libros Y Para platicarles un poquito más Además de vender los libros Este lugar fue fundado por Grant Coswell Que de hecho es un Activista Originario de Seattle Que es activista y guionista De cine Que Básicamente lo que él buscaba Era hacer una librería Para expatriados Porque él dejó Estados Unidos Se vino a México Y al ver que hacía como Faltar un lugar Para que los expatriados Tuvieran Donde convivir Y Digamos Relacionarse un poquito más Con su país Y con el país en el que Estaban llegando Decidió hacer este libro Y él Bueno no sé si conozcan El libro de Bajo el Volcán De Malcolm Lurie Pero El lugar se inspiró Por lo menos por el nombre En este En este libro Entonces van a encontrar Como les decía Cualquier clase de libros Especialmente de historia Política Y literatura latinoamericana Mexicana A precios muy baratos Luego descubrí Que los libros Que estaban en el sol Eran para que tal cual Los agarraras Te los llevaras Y algún día Los devolvieras Es como un ambiente Muy interesante Y si tienen ganas De ir Les digo Vale muchísimo la pena Desde el edificio Hasta los títulos Y si no Que es el ambiente Se encuentra En la colonia Condesa En la calle De Celaya Número 25 Es un poco escondida Casi llegando A la glorieta De Popocatépetl Y está abierto De lunes a viernes De 11 de la mañana A 7 de la noche Los sábados Y los domingos De 11 a 5 de la tarde Si quieren saber Un poquito más De este lugar O incluso conocer La lista de los libros Que tienen ahorita A la venta Pueden entrar A underthevolcanobooks.com Todo seguido O buscarlos en facebook Como underthevolcanobooks No les doy la dirección Porque no tienen Una dirección Permalink Como le llaman Si no Pónganlo en el buscador Y seguramente Van a encontrar algo Por ahí Les digo Vale muchísimo La pena Conocer el lugar Aunque no hablen inglés Aunque no les interese La cultura estadounidense O inglesa Es algo Muy interesante Que vale la pena Conocer Y por último Les voy a platicar Sobre un lugar Llamado La Casa del Olivo Que también está En la Condesa Prácticamente Enfrente del Parque México Que a mí Me encantó El concepto Si es un concepto Un poco Si quieren decirlo Hipster Un poco sangrón Lo que sea Pero es un concepto Muy interesante Especialmente Para la gente A la que le gusta Cocinar O comer ensaladas Porque Como lo dice el nombre Es un lugar De olivos Entonces ahí Puedes conseguir Cualquier clase De aceite de oliva Hecho directamente En casa De hecho Es un lugar Bueno es que ustedes No pueden ver el foro Pero muy pequeño Un poquitito Más pequeño Que este foro De hecho yo creo Con Todo un borde Está lleno Como de algunas Recipientes Donde sirven las cosas Y unos platitos Con el aceite de oliva Y panes Obviamente Para que los vayas Probando todos Pero tendrán Unas Yo diré Unos 10 a 15 Tipos diferentes De aceite de oliva Hecho directamente ahí Este Bastante frescos Artesanales al 100% Y con productos orgánicos Además de que tienen Tienen diferentes tipos De vinagres De todo tipo Principalmente balsámicos Pero con diferentes ingredientes Entonces puedes encontrar Por ejemplo Aceites de oliva Con mango Un aceite de oliva Con naranja Uno con limón Uno con Ajo Otro con hongos Etcétera 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 Hecho en la casa Este si es un poquito Más caro Obviamente El aceite de trufa No es tan barato Pero puedes comprarlos En diferentes presentaciones Desde pequeñitas Hasta unas más grandes Digamos que puedes gastarte Desde 50 hasta 300 pesos Ahí Depende cuánto pienses gastar Y por si fuera poco Para que puedas tener Un buen regalo A la mano Puedes comprar ahí Varios O Varios recipientes Para el aceite de oliva Y la vinagre Todos Este Pues no de segunda mano Pero si como vintage O de marcados de pulga Algunos si son de segunda mano Entonces puedes comprarlos Rellenarlos con el aceite de oliva O la vinagre que quieras Y dar un regalo Bastante Bastante original Y diferente Como les decía Para los amantes De las ensaladas Como yo O de cocinar en general Es una gran opción Para darle un toque especial A todos tus Tus platillos Y donde está Como les decía Prácticamente Frente al parque México Sobre avenida México 123 Este La entrada realmente está sobre La calle de Iztazíhuatl En la colonia Condesa Y pueden buscarlos Ellos en Twitter Como Arroba Olivo Casa O en Facebook Como La casa del olivo Igual En el buscador No en la barra de dirección Entonces básicamente Esas son todas las recomendaciones Se nos fue el tiempo Ahora así volando Ya nos quedan Como uno o dos minutos De programa Este Muchas gracias Por escucharnos Recuerden Si me quieren escribir algo Pueden hacerlo en Arroba MX Usando el hashtag Dixotv Todo junto Yo soy Rodrigo Delgado Nos vemos el próximo miércoles Aquí en www.dixotv Muchas gracias Adrián Que está en los controles Y nos vemos la próxima semana Muchas gracias por vernos Hasta luego Gracias por vernos